Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de integrados, el último de esta temporada número 11, por el aire de la radio de la Universidad FM 89.1, hasta las 10 de la mañana te vamos a estar haciendo compañía por el aire de la radio de la Universidad www.fm891.com.ar, allí en cualquier parte del mundo donde estés, nos escuchás en vivo y si no después nos buscás en nuestras redes, Facebook, Instagram y Twitter, arroba integrados RU, por YouTube nos buscás como conversaciones integradas un LAN y allí como a mí me gusta decir, tenés nuestro material on demand para que puedas allí escucharnos cuando quieras, cuantas veces quieras y en el momento del día que más te convenga y además como siempre te digo, en nuestra versión de YouTube tenés el material audiovisual, podés conocer a nuestros invitados, acceder a material para profundizar la temática si es que te interesó y obviamente todo el currículum completo de nuestros disertantes. Así que bueno, dicho todo esto, saludo como siempre a todo el equipo de integrados. En este último programa, sí, hemos llegado al final. Después de un arduo año de trabajo y que tantas satisfacciones nos ha dado, llegamos a este programa de fin de año. Angélica Álvarez, Dayana García, Mariela de la Hoz, en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales. Mi nombre, Florencia Romano. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de Nuestra Universidad y a la Secretaría de Medios que nos brinda este espacio para hacer posible 11 años de integrados junto a vos. Hoy, para cerrar el programa, vamos a estar hablando con la gente de la licenciatura en relaciones laborales, que me parece, Marcelo, si no me equivoco, que siempre nos toca cerrar o últimamente estamos cerrando varios programas, varios ciclos. Así que un placer. Hola, Florencia. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Saludos a la audiencia. Es bastante habitual que nos toque a nuestra carrera cerrar el ciclo. Bueno, y tan contento que nos pone porque hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante y que es muy interesante para prestar atención y que tiene que ver también con nuevos mercados o mercados alternativos, esta economía social, popular y solidaria, que no sucede solo en nuestro país, sino que hoy vamos a ver con nuestros invitados internacionales, que también es una tendencia a lo largo del mundo. Bueno, voy a hacer las presentaciones formales. Marcelo Chaer, abogado y coordinador de la licenciatura en relaciones laborales por nuestra universidad. Marcelo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Florencia. ¿Qué tal? Desde la Universidad Nacional de La Matanza también recibimos a un gran amigo de integrados y conversaciones integradas, como es Pablo Granovki, licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales del Trabajo por la Universidad de Buenos Aires también y doctor en Ciencias Sociales por la misma Casa de Altos Estudios. Es director de proyectos de investigación en la Universidad de La Matanza sobre temáticas de educación y de trabajo, coordinador del Observatorio de Educación y Trabajo de la Fundación UOCRA, consultor de instituciones públicas y privadas en materia política de empleo y formación y docente en grado y posgrado por la Universidad de Buenos Aires y nuestra Universidad Nacional de La Matanza. Pablo, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, igualmente, muy buenos días y un saludo para toda la audiencia y gracias por la invitación. Por favor, un placer para nosotros. Desde Ecuador recibimos a Gliceria Gómez Ceballos. Es doctora en Ciencias Económicas y licenciada en Economía, coordinadora del Grupo de Investigación de Gestión de las MIPIMES. Es docente investigadora de la Universidad Politécnica Salesiana. Es profesora de numerosos cursos de pre y posgrado y de capacitación a profesionales de la enseñanza universitaria, la producción y gobiernos locales y provinciales. Ha publicado en revistas y libros como autora y coautora. Ha sido ponente en diversos eventos científicos de nivel nacional e internacional en España, Cuba, México, Ecuador, Venezuela y Guatemala, entre tantos otros. Ha dirigido proyectos adcriptos a programas nacionales y programas conjuntos con otras universidades y organismos internacionales y ha obtenido a lo largo de su vida laboral varios premios y reconocimientos. Es además coautora de análisis comparativo, modalidad empresarial con enfoque de economía popular y solidaria, asociaciones productivas y rurales y autora del artículo Economía Popular y Solidaria, Políticas y Realidades en el Contexto Local, el caso de las Asociaciones Productivas Agropecuarias del Valle Ecuador. Gliceria, un gusto saludarte, muy bienvenida. Muy buenos días, Florencia, y para todo, y en especial para la audiencia que nos está escuchando. Y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar hoy con ustedes. Gracias, un placer. Ya vamos a empezar a conversar. Recibimos desde Uruguay a Diego Barrios. Es maestrando en enseñanza universitaria y licenciado en ciencia política por la Universidad de la República. Es docente del área de estudios corporativos y economía solidaria del Servicio Central de Extensión de la Universidad de la República, investigador del proyecto Caracterización, Dinámicas y Desafíos de las Cooperativas de Trabajo que gestionan centros o propuestas educativas, coordinador del Comité Académico de Procesos Cooperativos y Asociativos de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, y es coautor de Economía Social y Solidaria y COVID-19 en Uruguay, estrategias de adecuación e incertidumbres en las organizaciones de la economía social y solidaria en el marco de la emergencia sanitaria. Diego, un placer saludarte. Un placer, Florencia, para ti y para los colegas. Un saludo desde Montevideo, Uruguay, en especial a la radio de la Universidad de la Matanza y a las radios universitarias, que son tan fundamentales. Ahí en la carrera de tu presentación, a la que agradezco, estudios corporativos, dijiste ahí, y no, estudios cooperativos, porque hay ventancias bastante grandes. Muy bien, muy bien. Coordinador del Comité Académico de Procesos Cooperativos y Asociativos. Ahí está, y cooperativas de trabajo. Gracias, Diego, por la aclaración. Y recibimos desde México a Juan José Rojas Herrera. Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, magíster en Sociología Rural por la Universidad Autónoma Chapingo y licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es docente de las asignaturas Cooperativismo y Asociacionismo Agrario en México, Teoría de la Organización y Cooperativismo y Economía Solidaria en México, en la Universidad Autónoma de Chapingo. Es autor del artículo La Economía Social Solidaria y la Política Social del Nuevo Gobierno Federal. Juan José, bienvenido. ¿Cómo estás? Un placer. Muy bien, muy complacido con la invitación que me han hecho y gustoso de compartir aquí con los demás colegas. Bien. Bien. Juan José, después te voy a pedir si podés acercarte un poquito más, así si te estamos escuchando por el audio de la computadora, podemos hacerlo un poquito mejor porque te escuchábamos un poco bajo. Te agradecemos. Marcelo, vamos a comenzar a plantear este tema tan interesante que tiene que ver con la economía social, ¿no? Esta economía globalizada, atravesada por muchos efectos, guerras, recesión, pero sobre todo por la pandemia, que ha fortalecido nuevas formas de intercambio, nuevos crecimientos económicos en una lógica de un mercado alternativo, podemos decir de alguna manera, aunque tiene sus propias lógicas, su propia dinámica, sus propios actores y funcionamientos. Sí, Florencia. Si bien la pandemia y el escenario de guerra en Europa que vos planteás han producido como un efecto de aceleración debido a las consecuencias que traen, en realidad este es un fenómeno que ya se viene dando hace tiempo atrás, digamos, frente al análisis clásico en donde los actores del mundo del trabajo eran los trabajadores en relación de dependencia, las asociaciones sindicales y los empleadores, bueno, ha habido cambios muy profundos socioeconómicos que han hecho imprescindible la aparición de nuevos actores, ¿no? La globalización, los cambios tecnológicos, el neoliberalismo y sus consecuencias en las economías de los países han provocado que a las crisis clásicas del capitalismo, que ya de Keynes para acá fueron explicadas, se sume la insuficiencia al sector privado para generar empleo suficiente para las poblaciones. Entonces comenzaron a aparecer mecanismos de solidaridad, de cooperativismo o de establecer redes que originalmente se planteaban como un espacio de resiliencia, de resistencia a esos cambios como una medida transitoria, pero que queda claro que ya responden a características estructurales de la economía y del mercado laboral actual. Entonces, de algún modo, esto viene a desafiar los modelos tradicionales del conflicto laboral, este empleador, sindicatos, digamos, y surgen nuevos problemas para los cuales son necesarias nuevas respuestas. Totalmente. Bueno, vamos a ir explorando un poquito qué es lo que pasa en cada uno de los países, cuál es el escenario en el que tiene lugar y en el que se da la economía solidaria, como estuviste bien explicando recién, Marcelo, economía social, popular y solidaria, para no decirlo equivocadamente. Pablo, si te parece, ya que somos locales y estamos siendo un poco de anfitriones, comenzamos por vos para que nos cuentes un poco acerca de cómo se ve este fenómeno que comenta Marcelo, que ya lleva unos cuantos años, pero que hay ciertos fenómenos coyunturales que lo van acelerando y que obviamente lo hacen ver como nuevas alternativas y donde muchas cosas que a veces se toman como paliativas han venido para quedarse, instalarse y proponer nuevas lógicas. Sí, muy bien, retomo lo planteado por Marcelo y sí, me parece el aporte que por ahí podemos dar es contar algunos datos o situaciones del contexto argentino para que las compañeras y compañeros de los otros países tengan algunas referencias nuestras. Nosotros, hace yo diría ya casi cuatro décadas, nuestro mercado de trabajo viene cada vez en un proceso de mayor consolidación de heterogeneidades estructurales, es decir, esto que nombraba Marcelo, y un mercado de trabajo homogéneo a mediados de los 70 en la Argentina se fue transformando hoy en un mercado de trabajo donde yo diría solamente un tercio de la población económicamente activa responde a las condiciones de lo que conocíamos como un trabajo asalariado tradicional o una sociedad salarial, es decir, asociado a cierta insuficiencia dinámica de nuestro aparato productivo durante tres o cuatro décadas, hoy nos encontramos de una población económicamente activa cercana a los 18, 19 millones de personas con casi 6 millones de trabajadoras y trabajadores que sobreviven a través de distintas estrategias y lo hacen en condiciones de alta precarización, de alta incertidumbre, en condiciones de trabajo muy precarias con ingresos muy bajos, con niveles de calificación muy bajos, con contenidos tecnológicos de los puestos de trabajo prácticamente nulos, entonces esa es un poco la base sobre la cual se va construyendo este tipo de elementos. Es decir, en principio no es un dato positivo, sino que tiene que ver con formas de sobrevivencia a partir de ciertos rasgos estructurales conforme a nuestro aparato productivo. Sobre esa base o sobre esas condiciones es importante pensar que alternativas y sí creo que un elemento importante es las posibilidades de articulación y de no perder el horizonte de la sociedad salarial. Si bien por un lado las condiciones de los 70 que yo hablaba no están vigentes, me parece que los marcos salariales, los convenios colectivos, la manera sectorial de pensar la acción productiva, gremial, laboral, me parece que hay que sostenerlo. Entonces, bueno, ahí creo que hay un debate interesante para ver desde las políticas públicas cómo pensar quizá en transiciones de esta informalidad estructural a ciertos elementos más cercanos al mercado más moderno y más convencional. Como dice Castel, me parece que no hay que resignar ese marco y en Argentina los sectores gremiales tradicionales ya en su momento negaban el fenómeno por la dimensión que adquiere, lo aceptan y empiezan a tener y a buscar articulaciones entre lo que es la economía popular o los actores de la economía popular y los sectores gremiales tradicionales. Pero debería, digamos, uno parte también desde esta concepción, y hablo yo siempre desde ser una neófita en la cuestión y no conocer, pero uno asocia muchas veces economía popular, solidaria y demás con precarización, con malas condiciones laborales, con alguna cuestión que esté desde la informalidad o el tapar alguna relación de dependencia más formal, pero excede el concepto de economía social, popular y solidaria, todo eso porque hay grandes cooperativas y grandes realmente sectores de la economía que trabajan realmente a conciencia en este modelo porque están convencidos de la sustentabilidad y sostenibilidad que tiene este modelo en el futuro. Bueno, vamos a ver cómo son cada una de las experiencias en el resto de los países y vamos a sumar a Julia, le damos la bienvenida, que se suma con nosotros a esta conversación, un placer recibirte, gracias por estar, ella es desde España, se está conectando para también saber qué es lo que pasa del otro lado, Julia Constanzo Talarico, es doctora en Medio Ambiente y Sociedad por la Universidad Pablo de Olavide, máster en Agroecología Rural y Sustentabilidad por la Universidad Internacional de Andalucía, máster en Economía Social y Desarrollo por la Universidad de la Calabria y licenciada en Relaciones Públicas, es investigadora en la Universidad de Sevilla, forma parte del grupo de trabajo Mujeres, Agroecología y Economía Solidaria del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO y es coautora de Mujeres, Trabajo de Cuidado y Agroecología hacia la Sustentabilidad de la Vida a partir de experiencias en diferentes ecoregiones de Bolivia. Julia, un placer recibirte. Buenas tardes, antes que nada perdón, mil disculpas que he tenido problemas técnicos con mi internet y no me pude conectar a tiempo, lo siento mucho, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, ahora seguimos conversando, yo mientras les voy contando a todos que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1 y a través de nuestra web nos escuchan en www.fm891.com.ar o después nos buscan en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlam, allí tienen acceso a todo el material audiovisual del 2020, 2021 y 2022. Hoy estamos hablando con la gente de la licenciatura en Relaciones Laborales de la Economía Social, Popular y Solidaria. Estuvimos recién con Pablo Granofsky y con Marcelo Chávez haciendo un pantallazo de cuál es la realidad en la Argentina y ahora vamos a seguir escuchando a nuestros invitados. Si te parece, Gliceria, voy contigo para que nos cuentes un poco el panorama allí en Ecuador. Ok, muchísimas gracias Florencia y bueno, gracias a todos, repito, por la oportunidad esta que nos han dado. En síntesis, yo había hecho algunas noticas por acá para no extenderme demasiado y ser un poco más concreta en la idea. La economía popular y solidaria en Ecuador, yo diría que viene creciendo, tiene una dinámica de crecimiento fuerte. Esa dinámica de crecimiento fuerte se da básicamente en el sector financiero más que en el sector productivo y de servicios. Mi experiencia particular está vinculada, no obstante, a la actividad productiva, la economía popular y solidaria en torno a la actividad agrícola específicamente. Y escuchaba hablar a Julia y qué bueno que en este sentido somos partners, es decir, estamos, parece ser, en la misma línea, sobre todo de investigación, desde la universidad. En este caso, bueno, pues yo diría que entre los factores que son fortalezas para el país, pues tenemos el marco legal. Sin lugar a dudas, luego de la nueva constitución acá en el país, pues el marco legal que tiene, contextualiza lo que es el funcionamiento de estas asociaciones, se ha visto favorecido y ello ha repercutido en que de alguna manera estas personas, digo, con las que he estado trabajando, pues abracen esta alternativa como una alternativa a la pobreza. Realmente, también acá, como en todos los países de América Latina y Máxime, en los últimos tiempos, pues la actividad informal crece, sin duda. Esta crisis provoca que esa informalidad sea con un mayor, con una mayor significación, pero la alternativa a la economía popular y solidaria, pues se convierte, repito, en una alternativa a la pobreza. Otro elemento importante es que la participación de la mujer. Nos encontramos que en la mayoría de los casos, pues ha constituido para la mujer, con mayor énfasis, con mayor significación, una incorporación a la actividad productiva, a fortalecer y a empoderarse en su papel de liderazgo dentro de estas asociaciones, dado que en su mayoría de los casos, los hombres, pues trabajan fuera de las localidades, han desatendido incluso esta actividad agrícola. Y las mujeres son las que han retomado esto como posibilidad para ayudar un poco a mantener la actividad de bienestar familiar. Dentro de esto, pues nosotros nos encontramos que se unen varios ejes, lo que es la agroecología, lo que es la economía circular y también lo que es comercio justo. Un poco que la agroecología se conforma en una posibilidad para darle un poco de diferenciación a esta competencia que es tan perfecta en los mercados. Llegamos al mercado, los consumidores ni siquiera tenemos conciencia, no sabemos, no tenemos información, no estamos educados en que realmente el factor agroecológico tributa de una mejor manera a nuestro bienestar de salud y eso pone en desventaja a estas pequeñas asociaciones y, por tanto, estamos trabajando en el sentido de que eso se convierta en un factor de diferenciación para que tengan un mejor posicionamiento en el mercado. ¿Dónde está el mayor problema que hemos visto nosotros en términos de poder aprovechar la oportunidad que ofrece esta contextualización en favor de hacer que crezca más la economía popular y solidaria en nuestro país? Pues es un hecho particular. Si bien existen políticas nacionales a partir de la ley de economía popular y solidaria vigente en nuestro contexto, las políticas territoriales se desdibujan. No existe lo que desearíamos todos con relación a ese efecto multicanal que logre que estas políticas nacionales se contextualicen al interior del territorio. Los territorios son particulares, los espacios locales son particulares y, por tanto, la dinámica de gobernanza en estos territorios en términos de delimitar con claridad cuáles son las políticas que aquí dentro pudieran articular la ejecución de los diferentes actores y tener en ese esfuerzo coordinado una mayor efectividad y una mayor eficiencia, bueno, ahí existe, digamos, un grave problema. Creo que en síntesis es una mirada que luego podemos incluso conversar más con mis colegas con relación a esta temática. Perfecto, Gliceria, un pantallazo perfecto. Diego, allí desde Uruguay. Hola, ¿qué tal compañeras, colegas, compañeros? Bueno, es bastante complejo hacer una reflexión de corto plazo, primero que nada. Yo diría, tiro algunos titulares como para el debate. El capitalismo vive y lucha, en el sentido de que algunos que somos críticos del capitalismo o por lo menos buscamos generar condiciones para alterarlo, digamos, reconoce que hay un tema cultural de impregnación del capitalismo, ya no en el campo económico, sino en el campo de las ideas. Y esto, evidentemente, tiene sus limitaciones para el crecimiento de una otra economía. Me parece que la pandemia, si bien ha traído muchas dificultades, sobre todo en el campo del trabajo, también es interesante plantear lo siguiente. Si la pandemia, de alguna forma, lo que hace es sacar a luz un conjunto de cientos, de miles de personas que estaban en el límite, en el borde, digamos, ¿no? No era que estaban integradas desde el punto de vista del trabajo y de ciertas condiciones de desarrollo social y económico, sino que estaban cerca del precipicio y, en definitiva, lo que la pandemia hace es empujarlas al precipicio. Lógicamente que el mercado tiene cierta capacidad de recuperación y, lógicamente, que muchas de estas personas que estaban en el precipicio hoy comienzan a reintegrarse en el mercado de trabajo. Entonces, uno ve... Obviamente que la sangre no llegó al río, es una expresión, trato de ser lo más empírico posible, ¿no? Podría ser fatalista y decir cualquier otra cosa. Parece que la sangre no llegó al río. Que hay una recuperación económica en el caso uruguayo y eso, evidentemente, ha generado una... Digamos, ha generado que otro tipo de condiciones de alternativas económicas no se hayan expandido. Por ejemplo, experiencias en la crisis anterior, en el 2002, similar a la de Argentina en el 2001, donde, por ejemplo, se desarrollaron muchísimas experiencias de truegue, por ejemplo, de intercambio, ¿no? O el fenómeno de las empresas recuperadas, también similar en la Argentina. Hoy no se está, digamos, viendo ese proceso. Y hay una expansión, sobre todo del sector formal, del cooperativismo, ¿no? Sobre todo en los sectores de trabajo y vivienda. En los sectores de trabajo, fundamentalmente en el sector servicios, en educación principalmente, pero también en otros servicios. Y una expansión en el sector de la vivienda. Uruguay tiene una particularidad del desarrollo de la vivienda cooperativa, pero no tanto producto de la pandemia o de la actual gestión de gobierno, sino que son políticas que vienen desde hace ya unos cuantos años. Y yo diría que la expansión de la economía social, como uno más o menos, ahí habrá que conceptualizarla, viene de la mano, digamos, del sector más formal y cooperativo. También emergen otras experiencias, pero que aún no logran consolidar, digamos, una incidencia y una presión desde el punto de vista político. El otro día, y atado a esto, el otro día estuvo una colega de la Universidad de Buenos Aires, Malena Hopp, tal vez Pablo la conozca, investigadora del Sino Germani, que, Malena, con ella discutíamos, es decir, la plataforma de acuerdo a lo que es esta central de la economía popular en Argentina, o sea, la posibilidad de integrar economías diversas, visiones diversas dentro de una misma plataforma, dentro de la misma confederación. Ese fenómeno en Uruguay aún, un país que tiene una tradición mucho más institucionalista, todavía no se ve reflejada, y entonces, por tanto, existen experiencias muy interesantes de consumo, de la producción de agroecología, de la red de semillas, o sea, un conjunto de colectivos que aún se encuentran atomizadas, y por tanto no logran una síntesis de carácter político para la reivindicación de determinadas cuestiones. Entonces, como unos titulares ahí bastante rapiditos para poder avanzar. Bien, Diego, gracias. Marcelo, yo pensaba, aquí en Argentina, con lo que decía Glicerio, con lo que decía Diego, de la cuestión agrícola y sustentable, la unión de los trabajadores de la tierra, puede ser un buen ejemplo de economía social y solidaria. Está silenciado, Marcelo, eh, a ver. Ahí está. Ahí está. Tuvo un pequeño delay y toqué de nuevo y me volví a silenciar. Te decía que sí, que es correcta tu apreciación, Florencia. Tal vez en el sector rural, en el sector agrícola, es en donde podamos ver manifestaciones más desarrolladas de estas formas de trabajo asociativo, de estas nuevas formas. Y además porque creo que se dan lógicas diferentes, digamos. En las actividades rurales encontramos claramente una diferenciación entre lo que es el gran emprendimiento. En nuestro país tenemos el ejemplo de lo que son los cultivos de soja, trigo, etcétera, con empresas muy importantes. Y luego todo lo que tiene que ver con otros tipos de cultivos, frutas, verduras, etcétera. Entonces, en todo ese ámbito, es más propicio, digamos, para el desarrollo de estas formas asociativas, donde además, también un poco tomando lo que decía Pablo al comienzo, no existe esa tradición de relación de dependencia, vínculo sindical, etcétera, sino de trabajo por cuenta propia. Y entonces eso, como decía al comienzo, a través de redes de productores, de pequeños productores, se van estableciendo estas asociaciones. Puede ser ese, me lo estoy preguntando, un ambiente más propicio para el desarrollo de estas nuevas formas. Bien, bien. Juan José, allí desde México, contanos un poco. Sí, claro. En esta misma lógica de plantear el pantallazo, la visión general de cómo está por acá la economía popular, social y solidaria, puedo decirles que probablemente después de Chile, México fue el segundo país que con mayor vigor, entusiasmo y demás, impulsó el modelo neoliberal. Y como consecuencia de ello, pues evidentemente se produjo un proceso gravísimo de empobrecimiento social y también de exclusión económica y laboral, sin alternativas. Y entonces, evidentemente, ante esta situación, de hecho, la gente tuvo que buscar alternativas. Y el único recurso que tenía en abundancia era el recurso trabajo. Y entonces se fueron generando distintos modelos de gestión del trabajo para resolver, digamos, los problemas cotidianos de la reproducción de la vida. Y fue así como surgió una economía popular, que es la más amplia, que a veces se le confunde con economía informal, pero que, digamos, acá nosotros la hemos conceptualizado así, como una economía popular, que es un esfuerzo, digamos, muy inmediato para tratar de sobrevivir. Tiene como objetivo inmediato la sobrevivencia, no quedarse totalmente excluido, participar en la forma que sea, de manera legal o ilegal, a veces incluso, pero poder generar ingresos, poder generar riqueza y de alguna manera movilizar todos los recursos de la realidad económica doméstica para que se pueda llevar a cabo la reproducción de más familias. Por otro lado, tenemos también la emergencia de una economía social, que es así, es una economía legal, formal, debidamente legalizada, con figuras asociativas claramente identificadas, y que además, digamos, tiene un reconocimiento legal a partir de 2012 con la expedición de la Ley de Economía Social Solidaria. Esta economía social mexicana pues tiene un potencial enorme porque, digamos, está constituida por aproximadamente 60 mil emprendimientos socioeconómicos que abarcan prácticamente todo el territorio nacional, si bien es cierto que la mayor parte se ubica en el centro y sur del país, pero de manera muy destacada hay que decir que tiene un peso muy fuerte en el medio rural y sobre todo posee la mitad casi del territorio nacional y está asentado, digamos, en los territorios que tradicionalmente han ocupado las poblaciones, los pueblos originarios de México, la población indígena. Entonces, esta economía social tiene, digamos, ese enorme potencial y está allí presente tratando no solamente como la economía popular de sobrevivir, sino la economía social también busca mejorar los niveles de vida de las personas. Es una economía que ha aceptado el reto, digamos, de la lucha competitiva del mercado, que confía que a través de la cooperación, de la ayuda mutua, se puede lograr generar riqueza y repartirla con criterios sociales. Y finalmente tenemos una economía solidaria. ¿Qué es eso? Es una economía de avanzada, es una economía de grupos que no solamente están pensando en sobrevivir, no solamente están pensando en elevar el nivel de vida de los asociados, sino que están pensando en cómo innovar para trascender el capitalismo, cómo generar formas de organización económica y social que salgan de la lógica de reproducción del capital. Y para eso, pues, se recuperan, digamos, algunas prácticas tradicionales como el trueque, como el trabajo voluntario, comunitario que existe en nuestro país de manera muy amplia a través de una enorme cantidad de formas de expresión, probablemente una de las más conocidas es la del tecno, pero también existe la mano vuelta y otras prácticas, ¿no?, que la gente utiliza para resolver de manera malcomunada sus distintos problemas. Pero junto con ellos se crean bancos del tiempo, se crean monedas alternativas y se crean otros conjuntos de mecanismos, digamos, económicos que no tienen que ver absolutamente nada con la lógica de reproducción de capital y este conjunto de organismos solidarios está justamente pensando en eso, cómo trascendemos el capitalismo y cómo vamos construyendo desde ya una economía postcapitalista. Entonces, tenemos esos tres modelos de gestión del trabajo, pero los tenemos dispersos, desarticulados, trabajando cada uno por su lado y a veces no reconociéndose como parte de un movimiento social. Esa es probablemente la gran debilidad y lamentablemente, digamos, los avances que tenemos en el marco legal y en las políticas públicas son insuficientes todavía para promover esos procesos de integración y esos procesos de potenciación de esta economía popular, social y solidaria. Pero ahí está, está latente y creo que la realidad mundial nacional cada vez más aguda y cada vez más difícil nos está emplazando justamente acelerar los procesos de innovación y de integración para poder superar los grandes retos contemporáneos a los que nos enfrentamos. Esa sería en términos general en la visión de lo que ocurre en el país. Muchas gracias. Bien, gracias Juan José, clarísimo. En un minutito vamos a hablar con Julia también. Antes te recuerdo que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad de FM 89.1 www.fm891.com.ar en cualquier parte del mundo donde vayas nos escuchás en vivo y si no después nos buscás en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Sumlam y allí tenés material de acceso para profundizar la temática que estamos conversando hoy, conocer los currículum completos de nuestros invitados y material audiovisual hoy sobre las relaciones laborales y la economía social y solidaria. Julia, para tomar contacto con vos y en sintonía decía Gliceria recién también porque en tu investigación abordás el tema de las mujeres y del rol de las mujeres en lo que es la agroecología contanos un poquito cuál es tu visión acerca de esta economía social, popular y solidaria. Muchas gracias Florencia, estoy súper emocionada de estar aquí porque la verdad que es un espacio muy privilegiado y además un debate súper necesario. Es importante también comunicar y dar a conocer la importancia por supuesto de la agroecología pero también de las mujeres en todo este proceso de construcción social porque también estamos hablando como dicen los compañeros de movimientos de unos movimientos que un poco resisten a un paradigma que es un paradigma neoliberal. en la universidad muchas veces nos han acostumbrado a razonar por separado cada disciplina por separado y también los problemas pues se buscan soluciones por separado y es por esta razón que la organización de las mujeres se está realizando mediante resistencias les decimos les decimos en algunos estudios resistencias a este paradigma que generan propuestas propuestas alternativas y dentro de estas propuestas alternativas pues destacamos por supuesto una serie de economías basadas en la solidaridad en estos aspectos populares que estáis destacando y en la construcción de otra forma de mirar al mundo de una epistemología nueva que pone en el centro los cuidados y esto digamos yo creo que es lo más poderoso que se tiene que destacar dentro de la construcción de este proceso social porque de repente ya no solamente es importante nombrar una economía como forma de producir sino también como un sistema de reproducción social donde las personas son importantes tienen que estar en el centro y las personas y los cuidados tienen que estar en el centro de hecho no es casualidad que dentro de todas las economías sociales y populares que se están planteando en todo el mundo y realidad desde los sures globales se propone poner en el centro justamente una serie de actividades no remuneradas no consideradas productivas por el capitalismo avanzado neoliberal pero que son fundamentales para la reproducción de la misma vida y entonces aquí entran en juego las mujeres porque bueno las mujeres sabemos muy bien los movimientos de las mujeres sabemos muy bien que lo no remunerado lo invisibilizado pues lo que a lo largo de la historia ha representado los cuidados pues es fundamental incluso en la economía los cuidados no remunerados permiten al sistema capitalista de reproducirse por tanto no es posible entender cómo buscar soluciones si no lo ponemos en el centro cuidados que son cuidados hacia las personas pero también hacia la tierra como un ser vivo que muchas veces nos recuerdan los campesinos y campesinas que la tierra no es solamente una cosa que nos da comida y la compramos en el supermercado sino que es un ser vivo y que necesitamos que por supuesto somos dependientes de ella y que necesitamos para poder sobrevivir entonces estas economías replantean una nueva forma de vivir de estar al mundo a partir de los cuerpos en el caso de las mujeres estamos planteando dinámicas de cuerpos y territorios que sufren las violencias machistas con cuidados en el centro y otros tiempos más humanos clarísimo Julia y muy interesante estos conceptos que has traído a la charla yo apelando a la capacidad de síntesis de cada uno voy a volver a hacer una pasada por cada uno de ustedes para que nos dejen algunas líneas de hacia dónde vamos ¿no? hacia dónde va la economía social popular y solidaria ¿qué se puede esperar de aquí a un corto margen de tiempo? Pablo voy a comenzar con vos para romper el hielo como siempre Dale voy a ser breve pero parto del diagnóstico que conté antes de casi un tercio de nuestra población económica interactiva en esa situación dramática y acá sí que no lo aclaré me refiero yo hablo de economía popular pero lo estoy asociando a este conjunto de situaciones ¿no? y la economía popular como una estrategia para superar para superar esto ¿no? pero yo sí agrego un punto a los planteos que tiene que ver con los cortes o enfoques historiales de las políticas públicas para actuar con la economía popular ¿a qué me refiero? me parece que lo que observamos son brechas muy significativas entre las unidades productivas en un caso asociado a estos niveles de informalidad y precarización de bajo contenido tecnológico de baja calificación de bajos niveles de formación profesional de bajos niveles educativos etcétera respecto de lo que podría ser un sector mucho más más dinámico este y desarrollo frente a a esas brechas me parece que estamos o frente a modelos neoliberales que parten de profundizar y de alguna manera solidificar las brechas o esquemas transicionales es decir un combo de políticas públicas que por lo menos a los sectores más dinámicos de esa economía popular puedan acercarle ciertos procesos de transferencia de tecnología ciertos procesos de formación profesional cierto acceso a bienes públicos que permitan transicionar hacia siempre en un sentido de la informalidad a la formalidad y me parece que una clave es además de la integración de las políticas públicas para actuar sobre eso el papel de los actores sociales que se sumen a esa mesa y tengan poder de decisión además del estado no estoy hablando hacer cortes editoriales sector de la construcción comercio que son turismo textil son varios de los sectores que tienen mayor o explican gran parte de esta situación de informalidad tienen que estar empresas tienen que estar los actores de la economía popular tienen que estar los gremios y tiene que estar el estado pensando estas transiciones cómo logramos que aquellos sectores con potencial aceptarles recursos públicos que permitan dar el salto hacia otro contenido de calificación de tecnología como dije antes con referencia a convenios colectivos relaciones laborales modernas etcétera me parece que va a eso no validar precarización sino generar los caminos para entrar en un sendero siempre de la informalidad a la formalidad de lo no calificado a lo calificado de lo no tecnológico a lo tecnológico de lo precario etcétera relaciones laborales modernas de condiciones de trabajo precarias a condiciones de trabajo dignas me parece que ese es el combo de políticas públicas y de actores que nos tienen que permitir pensar esta transición y el enfoque tiene que ser sectorial hay que pensarlo cómo hacemos esto en el sector de construcción cómo hacemos esto en el sector metalúrgico cómo hacemos esto en el sector motriz etcétera no un capsulamiento de somos la economía popular y estamos no sé en otra sociedad o en otra lógica me parece que es cómo podemos realmente desde todos los actores y desde la política y desde el Estado permitir y facilitar estas transiciones bien clarísimo Pablo Gliceria voy contigo a ver ahí ok creo que andamos en la misma línea de pensamiento de Pablo yo reforzaría lo siguiente que es a lo que me refería anteriormente el hecho de que las políticas no pueden seguir siendo tan generales digamos políticas de compras públicas en el caso de nuestro país que favorecen un poco desde luego este tipo de asociaciones sino que desde mi perspectiva deben concretarse en el territorio incluso y Pablo yo pienso que más allá del sector más allá de la sectorialidad ir hacia el territorio es decir hacia que hacer que los actores convergen y hablen desde una misma mesa de trabajo en mi experiencia que sucede el sector intenta privilegiar su actuación en el territorio desde la perspectiva de su propia individualidad de su propia competencia y no alcanza a digamos a articular el resto de los esfuerzos y a veces estos esfuerzos se repiten yo creo que en este sentido la universidad tiene un papel súper importante como como para establecer la conexión entre estos actores a nivel territorial creo que nosotros podemos hacerlo estamos en capacidad de hacerlo y estas políticas desde luego también considero que deben ir hacia un tránsito de poner en valor a partir de la innovación ese conocimiento ancestral que tenemos en nuestro territorio hablaba Julia del conocimiento de la medicina natural es increíble lo que nosotros nos encontramos ahí entonces nos hace falta que se fortalezcan más estas acciones a partir de repito para mí esto es súper importante la articulación del esfuerzo de los diferentes actores en el territorio fomentar en este caso políticas que de verdad favorezcan las particularidades contextualizadas de cada una de las localidades que componen nuestro nuestro país y en términos claros desde luego hacia la economía popular y solidaria gracias gracias gliseria un placer diego voy contigo y tus líneas a futuro bien bueno no sé a dónde va la economía social y solidaria eso es seguro somos a veces somos malos diagnosticadores los universitarios siempre peleamos adentro de la universidad porque efectivamente todos los colegas que estamos muy colados en la universidad transiten por experiencia de economía social y solidaria no sólo las aborden desde el punto de vista académico intelectual sino que transiten formen partes de colectivos etcétera hay una cosa que me parece particularmente interesante que tal vez atraviese las experiencias de los distintos países y hoy lo mencionaba Julia y tiene que ver con el movimiento de las mujeres creo que en Uruguay donde efectivamente el desarrollo de los movimientos sociales no ha sido una una ha quedado reducido al sindicalismo tradicional y al cooperativismo de vivienda por llamarle dos fenómenos no ha habido así como experiencia de movimientos sociales a nivel rural por ejemplo como existe en otros países hoy el movimiento de las mujeres organizadas comienza a emerger como movimiento social sustantivo de la disputa por lo que Julia planteaba sobre todo por poner una persona en el centro y la reproducción de la vida creo que estas cuestiones se están comenzando a atravesar pero se están tornando sustantivas es decir hoy efectivamente es decir por lo menos en Uruguay yo sé que en España tienen otras en España y en Argentina tienen otros personajes ¿no? pero hoy no hay una es decir no hay una reacción tan desmedida efectivamente una reacción desmedida hablo de una reacción fascista ¿no? en Uruguay al menos sino que hay evidentemente cuestiones de conservadurismo pero no hay una reacción desmedida a este avance sustantivo que ha planteado el movimiento de las mujeres y eso es una de las cosas también en Uruguay que quisiera destacar algunos déficits propios en Uruguay que tienen que ver con esta atomización que les comentaba hoy ¿no? es decir el tema del desarrollo de la economía social popular solidaria no hay forma de decretarlo intelectualmente no hay posibilidad de decir ahora somos todos de la economía popular y por tanto remitimos a ella ¿no? no hay forma primero porque no es un proceso que las universidades tengan que digamos liderar no somos la vanguardia de estos procesos definitivamente no lo somos y no lo tenemos que ser y segundo porque requiere decir y ahí la pregunta es decir bueno ¿cuál es el denominador común de las compañeras y compañeros de la producción agroecológica del movimiento de la vivienda cooperativa del trabajo asociado ¿no? ¿cuál es el denominador común? bueno esa cuestión aún en Uruguay es un déficit un problema para poder saber a dónde se va hay otro gran problema que tiene que ver con la formación formación política ¿no? es decir hay una reflexión de corto plazo en las organizaciones que tiene que ver lógicamente muchas de las organizaciones con el día a día ¿no? compararla hoy pero hay una reflexión de corto plazo eso evidentemente que es una limitante para poder pensar en una propuesta de una economía social popular y solidaria que trascienda al capitalismo si esa propuesta no tiene la persona en el centro no se centra en los cuidados si no discute la propia categoría del trabajo ¿no? la propia categoría del trabajo ¿no? que fue central durante es fue y es central es decir si no se discuten estas cuestiones en estas organizaciones difícilmente vayamos a trascender digamos ¿no? lógicamente que se puede crecer en los márgenes ¿no? se pueden hacer cosas pero no necesariamente y hace una transformación cultural ¿no? Gracias gracias Diego clarísimo Juan José voy contigo Sí como no bueno pues si habláramos de la tarea estratégica que puede detonar digamos un proceso de mayor fortalecimiento de este movimiento social y económico que identificamos como economía popular social y solidaria para mí pues sería justamente trabajar en pos de impulsar la unidad orgánica de este movimiento pero coincidiría allí con lo que acaba de señalar Gliceria en el sentido de que hay que hacerlo de arriba para abajo es decir no se trata de llegar a un acuerdo popular entre organismos sino se trata fundamentalmente de construirlo desde los territorios y lo digo particularmente en la experiencia mexicana donde al igual que en Colombia pues estamos digamos en una disputa muy fuerte por los territorios dado que hay un actor que está cobrando cada vez más fuerza y que está disputando incluso al propio estado el control de tales territorios me refiero yo a la delincuencia organizada es un factor fundamental que tenemos que observar porque es un fenómeno mundial digo la experiencia colombiana la experiencia mexicana son solamente dos imágenes digamos de un posible futuro para varios países a lo que hay que prevenir y ese problema es solamente digamos atacable o amortiguable justamente a partir del control de los territorios y eso eso lo tiene que hacer la gente misma de manera organizada desde abajo en los territorios entonces yo ahí pensaría que habría que trabajar impulsar ahí la unidad la complementación de esfuerzos generar la innovación incorporar a todos los sectores desde hombres mujeres evidentemente pero también jóvenes niños tercera edad todo mundo tiene que estar metido en cómo lograr un territorio propio autónomo que sea un referente no solamente de identidad cultural sino también un espacio de reproducción de una vida digna y que está en manos de la propia gente esa cuestión de su economía y de todos los recursos que allí están disponibles ello evidentemente pasa por el tema no solamente de generar una nueva economía y de poder controlar las cadenas de producción y de valor a nivel territorial sino también por el control del poder político evidentemente si no hay ese asunto si no se tiene ese control sobre estos espacios de poder político difícilmente podemos hacer que sea sostenible estos esfuerzos a largo plazo y finalmente creo que en efecto hay muchas más preguntas que respuestas sobre el futuro de la economía social solidaria desde luego yo creo que será siempre plural será siempre dinámica y este por lo tanto la innovación la innovación la capacidad de imaginación y la capacidad de inventar cosas nuevas procesos nuevos siempre será digamos la divisa fundamental que irá abriendo los espacios para que esta economía y este movimiento social se pueda fortalecer y ampliar ese sería mi comentario general Gracias Juan José y Julia cierro contigo antes de darle la palabra a Marcela Sí a ver gracias creo que es una pregunta muy difícil de contestar en pocos minutos en realidad pero voy a intentar ser sintética pues creo que es fundamental por supuesto fortalecer pero no cooptar lo que está pasando hoy en día por lo que yo puedo observar es que muy a menudo los estados funcionan como empresas y entonces están intentando cooptar un espacio y unos procesos que como dicen los compañeros y la compañera que tienen que construirse desde abajo sin embargo muchas veces pues me parece que hay algunas iniciativas que se disfrazan un poco o sea que parecen una cosa pero eso no otra y entonces yo creo que es fundamental la política institucional sin embargo mi opinión es que para producir realmente alternativas que sean reales a largo plazo pues hay un poco que romper con lo institucional porque por lo que yo puedo observar las iniciativas más poderosas y que realmente están ayudando a la gente y que están realmente construyendo alternativas pues son iniciativas de reterritorialización de la gente por y para la gente y entonces allí es muy complicada la respuesta porque por supuesto hay que estar dentro del sistema institucional para poder producir nuevas políticas de transición como bien se dice pero hay que cuidar de que las políticas no coopten un espacio de los movimientos que está construyendo realmente alternativas que a veces son peligrosas porque no generan una acumulación de capital lo que generan es solidaridad cuidados mutuos etcétera y esto digamos que no es no le sale rentable al capital entre comillas entonces que creo que es una respuesta complicada en este sentido porque hay que estar dentro y fuera a la vez y entonces creo que el futuro es un poco un reto un reto para todas nosotras ahí está gracias Julia un placer Marcelo cierro con vos bueno ya creo que todos nuestros invitados estos especialistas que hemos tenemos ya han abordado las múltiples facetas de esta problemática ¿no? social económica ecológica perspectiva feminista hay hay múltiples aristas este que están imbrincadas en estas en estas cuestiones no solamente como siempre lo hacemos en este escenario de mi perspectiva de coordinador de una carrera ¿no? este veo que es una una temática en la que tenemos que profundizar en la carrera en el plan de estudios desde los distintos abordajes que las diferentes materias le pueden le pueden dar a esta a esta cuestión tan compleja y que representa en algún punto bueno la discusión sobre el futuro no solamente el futuro del mercado laboral sino el futuro de la sociedad de la forma en que nos vamos a dar una una organización social Marcelo te agradezco muchísimo como siempre yo le agradezco a todos nuestros invitados de hoy por haberse tomado el tiempo a Julia Constanzo Talarico desde España Diego Barrios desde Uruguay Juan José Rojas Herreras desde México Gliceria Gómez Ceballos desde Ecuador Pablo Granofsky desde nuestro país desde la Argentina y aprovechándolos en esta en este último programa de esta temporada número 11 de integrados agradecer a todos los que han pasado a lo largo de este ciclo 2022 que nos ayuda a seguir tendiendo puentes a hacer este programa que amamos y que nos encanta hacer a lo largo de este año pudimos compartir este espacio con más de 100 invitados internacionales miren diferentes profesionales investigadores docentes alrededor de 15 países de todo el mundo Alemania Chile Brasil Colombia Costa Rica Cuba Ecuador España Francia México Paraguay Perú Rumania Uruguay y Venezuela y Venezuela y también desde distintas provincias y puntos de nuestro querido país les agradecemos profundamente a todos ustedes que hayan podido hacerse este espacio para participar de conversaciones integradas les va a quedar como les digo siempre en nuestro canal de YouTube todos más de los 30 programas disponibles de este ciclo 2022 pero también de todo el ciclo 2020 2021 de las 5 carreras que tiene el departamento muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que nos siguen fielmente hace 11 años por el aire de la radio de la universidad es un inmenso placer hacer este programa con todos ustedes que amamos hacer y un agradecimiento especial a todas las autoridades de nuestra universidad comenzando desde el rector de nuestra casa profesor doctor Daniel Eduardo Martínez a todo el departamento de humanidades y ciencias sociales y a sus autoridades a sus directivos a sus coordinadores a toda la secretaría de medios que hace posible este espacio para que estemos con vos hace 11 años y a todo el equipo de integrados que le ponen todo día a día contactan a los entrevistados lo llaman coordinamos horarios en distintas partes del mundo así que a todos ellos chapó y nuestro agradecimiento profundo y a todos los coordinadores nos volveremos a encontrar si Dios quiere en un ciclo 20-23 si vamos por eso muy buena vida para todos felices años felices fiestas y una excelente vida chau gracias hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video